¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Dibs. ¡Listo mis amores! Y el día de hoy les traigo un videazo y se trata de que me voy a maquillar. Voy a hacer todo mi look de maquillaje. Ese es mi perro que se está sacudiendo. Voy a hacer todo mi look de maquillaje con todos los productos que a mí menos me gustan. O sea, con los productos que definitivamente yo digo no, no me gustan, con los que yo miro y es una tortura. No mentira, exagero un poco. Pero sí, estos son los productos que yo menos utilizo y que creo que es porque menos me gustan. Pero en este video me llevé unas cuantas sorpresillas. Entonces, si quieres saber cuáles son los productos, digamos, que hoy me sorprendieron, quédate viendo este video hasta el final y vamos a comenzar. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal dando clic aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que por allá subo contenido diferente. Y ahorita sí, pasemos al tutorial de maquillaje con los productos que menos me gustan. Vamos a empezar con la base y es esta de Resist, que como ya les he dicho en muchas ocasiones, sé que es la favorita de muchas, pero a mí esta es la base de las que tengo, la que menos me gusta. Y es porque como tiene una mayor cobertura a las otras a las que yo estoy acostumbrada, entonces me queda muy pesada en el rostro y cuando me la aplico como que se nota demasiado que tengo base. Eso no me gusta, que es muy pesada y bueno, básicamente es por eso, pero pues no tengo como nada más en contra de ella. Como les digo, son los productos que a mí menos me gusta, pero no quiere decir que sean malos. Y además me queda muy clara, pero igual compré otro tono más oscuro. Y de todas maneras se me ve clara. Ok, bueno, ahora vamos con el corrector y también es de Resist. La nueva presentación, y no es que no me guste en general, sino que, y repito, de los que yo tengo es el que menos me gusta, por lo mismo porque me parece que me queda muy cargado, entonces con un poquitico tengo, pero el corrector es bueno, tiene buena cobertura, solo que al ratico de que yo me lo he aplicado ya lo tengo así como muy demasiado seco, ¿no? Aunque este es mucho más liviano y un poquito más hidratado que la primera versión. Sin embargo, lo siento muy pesado para mí y a mí no me gusta el maquillaje pesado y por eso es el que menos me gusta de mis correctores. Para sombras, me gusta usarlo, pero de corrector no, porque como les digo, me queda bastante pesadito. Entonces, bueno, aquí pueden ver que, ¡ay, miren cómo me corté las uñas de cortito de casa! Se me partieron dos, entonces decidí cortármelas todas y la verdad es que yo descanso cuando me corto las uñas. ¡Ay, no sé! Aunque me duelen los deditos, descanso cuando me corto las uñas. Entonces, miren que cubre muy bonito, cubre chévere, pero es muy pesado. Ahora vamos con los polvos y adivinen cuáles son. ¡Sí, señores! ¡Les de resist! En verdad, esta línea para el rostro, como su nombre lo indica, es como un poco más fuerte. Entonces, es muy pesado. Por ende, pues con una cosita diminuta tengo... Aquí, aquí, acá, acá, y con un poquitico tengo para toda la cara. Es que es más, con esta base ni por el Shiraz me sello. Solo que, pues por el video, debo usar pues la mayoría de los productos que no me gusten. Pero, en verdad que con un toquecito de este polvo tengo... Babies, en cuanto, digamos, al contorno y blush y todo eso, yo, todos los que tengo me gustan. Me gustan todos los que tengo, pero voy a utilizar un bronceador de Vogue que no es que casi no me guste, sino que casi no lo utilizo. Pero yo pienso que si no lo utilizo es porque casi no me gusta, pero en verdad no tengo como nada malo que decir de él, sino que ni fu ni fa. Y se trata de este bronceador que es, creo que uno de los productos más antiguos de Vogue, de los más antiguos y como los más novedosos que salieron. Y bueno, vamos a ver por qué hace mil años no me lo aplico. Que miren que sí es bonito, ¡ay sí! Es más, lo voy a dejar afuera para utilizarlo más porque miren que acabado tan lindo, ¿verdad? Bebé, no, este no es el que menos me gusta, es el que menos utilizo, pero a partir de hoy voy a estar utilizándolo más. En cuanto al iluminador, sí voy a utilizar el iluminador que viene aquí, miren. Este es bronceador y este es disque iluminador. Y este sí casi no me gusta porque esto casi no se nota, es casi no se nota para nada. Entonces, bueno, aquí estoy tratando de coger lo máximo, lo máximo que pueda y aplicármelo. Y pues siempre. Esto es como para las personas que les gusta el maquillaje súper natural y que casi no les gusta el iluminador. Este es el ideal, bebés. Y el producto de cejas que menos me gusta es este de Benefit, el Goof Proof Brow Pencil. Y es bueno también, sino que no sé si es porque es en lápiz que me cuesta trabajo utilizarlo, pero me parece que las cejas me quedan como raras y me cuesta como trabajo maquillármelas con este. Con el otro, con el Precisely, bueno, con ese sí me gusta. Los otros que he probado sí me gustan. Pero este siento que me causa un poco de dificultad maquillarme las cejas con esto y siento que me quedan raras. Tal vez no me quedan como siempre me quedan a mí. Y yo soy bien complicada para los productos de las cejas. Pero bueno, tal vez me pasaba con este lo mismo que con el bronceador de Vogue. Ok, ahora vamos con las sombras. Y de verdad que este producto sí no me gusta, pero para nada. O sea que yo creo que de todos estos que yo utilicé, este como es el que menos definitivamente me gusta. Y es esta paleta de sombras de Raquel. Primero que todo, las tonalidades no me gustan. Siento que hay muchos tonos parecidos, casi idénticos, casi no pigmentan. Y no sé, no me inspira ningún look cuando veo esta paletita. De verdad que definitivamente no. Y vamos a ver qué me logro hacer con esta paletita. Bueno, voy a tomar este moradito de aquí como un tono de transición. Ahora voy a tomar este que es el más oscurito de la paleta y me voy a dar profundidad. Y voy a darle profundidad a todo el ojo hasta acá adentro. No solo aquí aburrita, como digamos que es mi favorito. Sino que vamos a darle profundidad a todo esto hasta acá adentro. ¡Oh, Margot! Se está viendo bonito, ¿cierto? ¡Ay! Sí, sí, sí. Y bueno, esta paleta como que me está haciendo quedar un poco mal. Porque les cuento que me está gustando la pigmentación todo. ¿Saben qué creo que pasa? Que como yo antes no tenía unas brochas como adecuadas para el uso de ojos. Y no me difuminaban bien. Pero ahorita con este nuevo set de brochas, que me ha encantado mucho este de Montauk. Que es especial para los ojos. Y siento que me están ayudando. Entonces definitivamente las brochas sí ayudan. Porque sí me está pigmentando más esta paletita. ¡Oh! ¡Wow! Siento que le voy a dar como más oportunidades a la paleta. Bueno, me encantó este video por eso. Porque le estoy como dando oportunidad a productos que según yo no me gustaban. Pero era porque casi no los usaba. Ahora voy a utilizar este que es el tono. Es un rosadito. El más claro. El rosadito como más claro de la paleta. Y me lo voy a aplicar en el párpado móvil. Solo en el párpado móvil, bebés. Del lagrimal. Hacia acá. Y como hasta el centrito nomás. Y vamos a estarlo degradando. Aquí al final. Y con este tonito que es como un rosadito. Bien oscurito. Fucsia. Nos lo vamos a poner acá. Al final del párpado móvil. Y encontrándolo con este de aquí. Pero tratando de degradarlo. Y el moradito más oscuro. Me lo voy a poner acá. En la línea interior. Bien pegadito a las pestañas. Y iluminando. Muy bien. Un rosadito súper hiper mega clarito. Me lo voy a poner debajito de la ceja. En el delineador. Definitivamente. Y sin pensar la 2D. Yo creo que este en el top. Este se queda con el número 1. Porque esto es lo que menos me gusta. Entonces voy a intentar delinearme con esto. Amores. Les llevo como 20 minutos pintándome, delineándome los ojos. Uy no, en verdad. Y le hago cada ratito así. No, esto no. Y ahorita vamos con las pestañas. Bueno, estas dos son las que a mí no me gustan. Estas son las pestañas de muñeca de Vogue. No me gustó. Y estas son las de Falsies de Maybelline. Es una lástima porque las de Maybelline son mis pestañinas favoritas. Y había escuchado muy buenas reseñas de este producto. Pero no me gustó. O sea, no me daba volumen. Que es lo principal que yo busco en las pestañas. Y lo que hice fue cambiarle el cepillo. Porque empecé a leer y decían que era por el cepillo. Entonces le puse el cepillo de la colosal viejita a esta. Y tampoco. Aunque sí mejoró con el cepillo. Pero pues tampoco. Y como que estas dos son las que menos me gustan. Entonces bueno, en un ojo me voy a aplicar la de Falsies. Lo que es chévere es que sí son bastante a prueba de agua. Entonces yo las utilizo como cuando voy a... Y va a piscina y así. Y les decía que las pestañas de muñeca sí no me gusta casi. Sí me gusta mucho. Yo creo que esta es la que definitivamente menos me gusta de todas las pestañinas que tengo. Y no, no me funciona. No me gusta el cepillo. Pero... No. Como muy partido el labial, muy seco. Bueno. Miren incluso para no aplicárselas. Miren que no. No se deslizan como muy suavemente. Entonces la idea es que te los hidrates muy bien antes de aplicártelo o que te apliques un brillito. Y listo, babies. He terminado mi look de maquillaje utilizando los productos que menos me gustan. Listo, amigos. Muchísimas gracias por ver este video completito. En verdad, como les digo, este video me gustó porque me va a hacer sacar como algunos productos que hace mucho tiempo no utilizaba. Y como que me va a dejar probarlos nuevamente, darles como otra oportunidad. Por ejemplo, el caso de las sombras. Creo que tal vez porque ya tengo unas mejores bruchas como que se comportan mejor. Y el bronceador de Vogue que le tenía en otro concepto me encantó como me quedó. Espero que les haya gustado este video. Por favor, déjame saber en los comentarios cuál es el producto de maquillaje que tú tienes que menos te gusta. Voy a estar súper, súper atenta leyendo sus comentarios. Ok, amigos. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.